Importantísimo para todos nosotros los artistas. Bueno, yo falté muchos años porque siempre anduve por Europa, pero a partir del 96 que estoy haciendo, a partir de esa fecha que estoy haciendo los festivales del litoral, porque para mí es un privilegio y un placer inmenso. ¿Qué significa estar rodeado de tanta gente conocida y tantos artistas representativos de este evento? Sí, es una gran satisfacción estar rodeado de esta maravillosa gente y maravillosos artistas que representan a todo nuestro litoral querido.